y es de harina de garbanzo hola hola buenos días bueno hoy abro así desde aquí el blog tiene por aquí una manita porque ayer vinieron mis tiros de inglaterra y como siempre pues traen cositas y nos acabamos de levantar y dijimos vamos a desayunar bueno estas galletas están súper ricas que también a veces las venden en el líder y bueno en carrefour lo suelen tener esto no lo he encontrado en españa en ponferrada en ningún sitio y alguien sabe que me lo diga ya los doña año pasado son como unas tortitas de tortitas que pones en la sartén se inflan y es de harina de garbanzo y eso está esto está delicioso o sea espectacular estos crampets también están muy ricos a ver por aquí muy ricos pero hoy vamos a desayunar esto o sea estos pancakes de toda la vida con mantequilla por encima pues nada a la sartén y ya está porque esto está muy rico madre mía madre mía que entonces qué te parece mi amor hola hola buenos días bueno ahora sí ya damos la cara es que antes estábamos recién levantadas y lo que queríamos era comer las cosas que nos trajeron los tíos de inglaterra que sí también a ella han traído este súper vestidazo de mini mouse nada vamos a hacer las camas rapidísimo y vamos a salir de casa porque hemos quedado con mumus que quiere ir al mercado a comprar las cositas así que venga acompañarnos que nos trajeron los tíos de mi madre mía que también nos trajeron los tíos de mi madre mía que te y y mira elaya que quieres claro que te encantan mira los pendientes qué guapo qué hace qué es eso elaya aloe vera qué haces señora estás ahí cómoda el culito culito que coge un guante nada que estuvimos mirando por aquí por el mercado porque quería coger una gorra de estas yo la quiero de color negro con mi inicial pero eso ya sé que aquí no va a haber es que mi amiga la noa la asturiana cuando vino la trajo del primar y cuando volvió para allí fue al primar la pobre para buscar pues una gorra de color o sea sí de color negro con la letra n y lo único que había era en beige y claro yo en beige como que no me veo así que si alguien sabe dónde hay gorras negras si es con inicial pues bueno pero por lo que tenga ya alguna algún dibujito algo porque aquí en el mercado sí que había pero no tenía ningún dibujo eran negras lisas y tampoco cada vez la posean muy caras porque en el primar lo solo que costaban eran baratillas pero bueno que hoy de repente es un calorcito se está más a gustito aunque muy muy obligada está con bufanda que hemos aparcado aquí en el parque y llevamos para casita digo que estos coches que son eléctricos y no hacen ningún ruido me dan más miedo que yo que sé porque al final eso no os ves venir pero los que son silenciosos que o sea estaba señalando marcha atrás y porque vimos las luces sino que tantas modernidades no pueden ser bueno que os cuento que yo acabo de llegar a casa el haya se marchó con mi madre a su casa porque querían jugar ya sabéis que en casa de madre pues al final tiene las barbies mías y de mi hermana de donde éramos pequeñas los muñequitos y no sé qué y se nos pasan pipa y las dos así que quién soy yo para decirles que no jueguen juntitas eh yo fui al centro comercial pues eso a ver si había alguna gorra negra con inicial y no así que le mando un mensaje a mi amiga y no ella ya había ido a a un centro comercial a buscar la gorra para mí de en primar pero dije no te preocupes que la semana que viene voy a otro primar y ya te buscaré así que bueno si aparece bien y si no pues oye pues da igual que vamos a hacerle la verdad sea dicha que es porque yo nunca yo nunca me pongo gorra pero cuando la trajo ella en su día me la probé y me encantó de dejar por aquí la foto y digo jolín pues me veo hasta favorecedora y fue por eso y al final digo pues mira si me compro algo me da sombrita y encima me veo bien porque si no si no me veo con algo luego no me voy a poner y para aquí por otra parte compré el libro ese que os enseñé bueno que visteis ahí luego os enseño mejor pero bueno que es básicamente para auto empoderarse uno mismo pues esas cosas total que que voy a hacer ahora a veces la comidita voy a hacer unos libritos pues esto de filetes de lomo en plan rellenos de queso así de este los empano y ya está y luego acompañamiento que son los champions ricos ricos así que voy a hacerlo así la comida ya queda hecha que os parece y por si me preguntáis que fijo que lo hacéis este collar tan bonito se lo compré a arantxa que tiene una tienda que es el vestidor de freya lo dejar por aquí por si quieres echar un vistazo que tiene ropita en plan para tallas grandes pero le vi este collar y dije lo necesito sea en plan con los hitos de gominola una chorradita una chorradita pero bueno que me hacía mi ilusión que me dejó enrollar que es que digo por si acaso me preguntáis ya os lo digo yo voy a hacer la comida venga nada pues así el quesito esté por dentro los filetes los los he hecho sal o pimienta negra lo que queráis por huevo así que aquí tampoco enseñar que nada del otro mundo pero bueno esto así sencillito pero muy rico bueno pues esto por aquí ya tengo empanado luego simplemente pasarlo por la sartén y ya está y ahora pues voy a hacer aquí los champis que lo primero que voy a hacer es poner un proceso a sofreír un ajitos y el perejil este que si no tengo así congeladito para darle algún toque muy rico bueno pues por aquí los ajitos por aquí he hecho los champis y que se vayan haciendo bueno por aquí tengo esto así friéndose aquí le voy a echar sal por aquí vino blanco para darle un toque y perejil entonces esto aquí que vaya reduciendo y que bueno que se vaya haciendo y que de sabor rico rico bueno pues aquí tenemos la comidita hecha así que nada a comer bueno que os cuento yo ya estoy duchaditas antes experto de la siesta santista cogiendo a los perrines vamos a por la niña a casa de mi madre y marchamos al pueblo porque vamos a pasar ahí el fin de semana así que pues bueno hemos pensado en hacer un juego con mi suegra y grabarlo para este vídeo a ver si le apetece en plan de adivinar las edades de los famosos que santillo solemos jugar mucho a eso cada vez que vemos una serie es en plan de que tendrá este pues a ver si le apetece y pues eso a pasar el fin de ya el fin de pues tampoco os lo grabaré porque realmente vamos a desconectar a dar paseos con los perrines y las cosas pero pero bueno hoy si se animan al juego este pues oye bienvenido sea que además este vídeo si no es muy cortito bueno pues eso que vamos a por la florina vale bueno eso que con esta maravilla de móvil que no me veo lo estoy grabando me corte de toda la carita y pues eso perdonarme es lo que hay pero bueno pero bueno eso que vamos a por la florina vale que este vecinas que hay unas vecinas que valen a ver que estamos aquí ya que ya hemos llegado aquí a la suegri y eso que vamos a decir así en consenso en directo un famoso que cada uno le ponga la edad y luego que google nos diga quien ha acertado quien se ha acercado más no voy a dar una yo tampoco y que dice ya oly que ya va a decir tacos así que cuando nos diga ponemos un pi y no pasa una correcto venga el primero chayán que mi madre ya sabe quién es obviamente ya 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 54 54 yo voy a decir eso también bueno venga 61 ala igual me calente no ya lo has dicho 58 pues yo en el medio 56 venga creo que acerté yo cuántos años tiene chayán chayán tiene 54 años ha acertado muy bien es que quinto mío a ver edad de la de la chica y ella como se llama concha velasco concha velasco ochenta y tres ochenta y ocho tú te has pasado porque no tiene 73 ni de palo edad de concha velasco concha velasco tiene ochenta y tres años quién dijo ya no me acuerdo yo lo que dice 88 tú ochenta y cuatro bueno ahí me acerqué un poco más por ahí más o menos ah di tú un famoso venga tom cruis 61 hola 57 te has pasado tú tienes mucho por lo alto 55 cuántos años tiene tom cruis tú tienes 60 años tú tienes 67 ¿cuánto es decir? ah jolí que digo yo vamos 1-1 o sea 1-1-1 bueno vale venga que más edad de Jorge Javier Vázquez es un carrozón Jorge Javier Vázquez 54 58 me parece yo 59 no sé por qué me suena edad de Jorge Javier Vázquez Jorge Javier Vázquez tiene 52 años toma toma por saco el voto se envejece mucho tiramos 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 muy para arriba muy mal eh quién a ver la mela nigrici es que es complicado eh esta tiene 67 68 digo yo ¿tanto? si si hombre ya es mayor era mayor que Antonio Banderas 64 venga yo es que tan para arriba me da la cosa viste como se bloquea edad de Melanie Griffith Melanie Griffith tiene 65 años bueno yo no sé ni cómo vamos pero yo no doy una eh eh yo creo que dije 69 y yo es una costa o 68 pronto luego se verá ahí con la cámara pero a ver si estamos grabando a ver si estamos haciendo aquí el ridículo eh si sólo faltaba a ver cuartos años tiene comercio no lo debía grabar ¿Otro famoso, Tere? Mari, famoso. ¿Qué? ¿Otro famoso? ¿Tú viste con mí? Ah, pues tú, di, Elaya. De aquí o de fuera. De cualquier lado. Antonio Bandera. Vaya, acabamos de decirme la lengua. Pues eres... Ahora dice Elaya. Cinco o seis años más joven que ella, Antonio Bandera tendrá 63. 60. Digo yo. Y fíjate, lleva todo el tiempo, tenía como... 65. Yo ya tiro para arriba, ya. Y ese también es muy bonito. Edad de Antonio Banderas. A menos que este es un árbol. Antonio Banderas tiene 62 años. Bueno, bueno, bueno. Ahí, ahí. No hay la morma. Venga. A ver, Elaya, tú, un famoso. Yo digo... No sé. Ese no vale, cariño. Entonces, ¿qué decía? Yo nunca digo ya. ¿Qué le digo? A ver, ¿de quién? Dile, di. Dile, cariño. Dilo. Mami. Sí. Pablo Alborán. ¿Cómo? Pablo Alborán. Ah, Pablo Alborán. Ah, Pablo Alborán. Tiene poquitos. 32. Es un yogurete. 32. 34, por lo menos, de tener. 29. Oh, oh, oh. Eso es muy poquita. Edad de Pablo Alborán. Pablo Alborán tiene 33 años. Conchule, ¿yo cuánto dije? 32. No, 32, yo, dices. ¿Cuánto dije yo? Yo ya no sé. Tú dijiste es 31. No, no sé. Está grabado, luego se ve de aquí. Se ha ganado. A ver, ah, ¿sabéis quién es William Levy? No, tenéis llive. ¿Levy es el de Barrio Five? No, William Levy, el de Montecristo, que va a sacar una serie. A ver, vamos a decirle aquí. Que está como un bollo. A ver, no, me imagino que vosotros dirás. William Levy. Ah, pero yo es que este astorno no sé qué. Pero bueno, con la foto lo ha... Calla. Que voy a poner por aquí la foto para si sabéis quién es William Levy o no. Que dice que está como un bollo. Claro. Hombre. Este está. Este... 42. Me parece que tiene. Ya lo tiene fichado, 40. ¿39? Venga. No, fallaste. Edad de William Levy. William Levy. Ya lo sabía ella. Ya lo tenía fichado, ya. ¿Cuánto le tiene? 42. Ya me parece a mí que usáis que oscuro. ¿Y ese de dónde es? ¿De una serie o de qué? Ese, sí, hizo Café con Aroma de Mujer, una serie. Ah, pues vamos a ver. Y una telenovela. Una telenovela. Y ahora está haciendo Montecristo. No, ya terminaron. Ah, no le he visto el fructí. Hay que limpiarlo. Cariño, te lo tengo que poner guapi. Y dale, a que luego pinte sin hijos. Anda, que no habrá famosos. Julio Iglesias. O sea, que es el fructí. Venga. 77. 82. Sí, sí, sí. 81. Sí, o sea... Sí, va a tener la edad de papuchis, ya casi. Edad de Julio Iglesias. Si fue a sus padres de nada. No. ¿Dónde hay que ver eso? Julio Iglesias tiene 79 años. Dice 77. No. Bueno, y yo 81. O sea, también tengo una misma distancia. Te pasaste. Ya. No vale. Eso. Edad de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias es el mayor. Es el pequé. Sí, el mayor, el que canta. 40. ¿Sí? Yo como sé. 42. Digo que 46, ¿eh? O sea, es más mayor. Bueno, según yo pienso que yo no doy idea. Edad de Enrique Iglesias. Enrique Iglesias tiene 48 años. Ahora va a ser que yo un poco... Me cago un 10. Pues ya, yo pensé que no era tan mayor. Jesús Vázquez. Venga. Tiene 55. 52. Pero mira, lo dice la cabrón porque los tiene fichados. No, no. No. 54, yo en medio. A Chayani al William Levis sí, pero a Estelo. Yo 54, yo en medio. Yo 51. Edad de Jesús Vázquez. 52. Jesús Vázquez tiene 57 años. Ostri, ya lo he visto. Qué pena. Fallamos. Era bueno ahí el Risto Mejide. Oye, poned en comentarios a ver si acertáis la edad de Risto Mejide. Bueno, que no sabemos quién ha ganado, pero hemos pasado un buen ratito. Ah, ya está. No me has acordado de ningún famoso, pero vale, bien. No, bien, bueno. Es que es así. Lo que se hace improvisadamente es lo que tiene. Exactamente. Pero bueno, que nada. Hasta la próxima. A ver a cuál engañamos más a la siguiente a la suegre. Y decía algún juego por ahí. Mira, aquí se ha sacado este pupitre la suegre y de... Que lo tenías ahí en el rastero, ¿o dónde? Sí. Sí. Y lo va a dejar aquí limpito y para que la florina aquí pinte cuando venga aquí al jardincito. Qué guay. Y aquí, mirad, puso esto para cubrir. Y esto en realidad es con palos del monte. O sea, que mira qué bien. Qué apañadina. Esca, ¿qué haces? Mírala qué gustito, ¿eh, señora? Y la mesa. Y aquí este pozo. Que mira cómo lo maqueda la suegra, ¿eh? Y aquí la mesa esta, que esta es de la electricidad. Que ponen ahí el cable. Y mirad qué chuli. Y por aquí que cogieron esto. Mirad el burrito, qué bonito. Cogieron esta raíz también el otro día. Mirad qué chuli queda por aquí, ¿eh? Qué guay, qué guay. Y las setillas. ¡Faltan aquí los enanitos! ¿Eh? Ya. Bueno, pues nada, que obviamente hoy ya es al día siguiente, pero ayer al final pues nos olvidó despedir el vídeo. Así que por lo menos ahora lo despedimos. Lo que sí que os voy a enseñar mejor el libro para que veáis. Trabaja tu felicidad diario para transformar tu vida en 90 días. Pues ya os iré contando a ver qué tal, ¿eh? Y pues nada, eso. Que simplemente pasábamos para despedirnos, ¿a que sí? Que si os ha gustado el vídeo, pues darle mucho amor del bueno. Y que lo que os digo siempre, que espero que estéis todas y todos bien. Que un besazo muy grande y que os quiero mucho desde el siguiente vídeo. Mira, aquí estamos Elaya y yo pintando un minuto. Ya está montando la piscinita, ¿eh? El tapón queda también hacia arriba, porque creo que está fácil. Me imagino que los libros serán... El que viene... Mío, ¿dónde está Elaya? ¿Dónde está Elaya? ¡Eh! De todas formas le dices que tienes una...